Tenemos las imágenes de cómo venía esa patana y ojalá que Carlos Loaiza o la merma nos pueda presentar esas imágenes porque 10 muertos, un percio, 19 heridos. Sí, oye lo que te voy a decir de esto. Terrible. Y creo que lo hemos hablado en otras ocasiones. El señor de la patana, en el video, viene a una velocidad totalmente inapropiada. No, no, inapropiada, exagerada. Segundo, él viene por el carril contrario a donde él debe ir, al lado izquierdo. Me encanta estar de ese lado. No debía de venir en el lado derecho. Sí, sin embargo, esa es la norma de las carreteras dominicanas. Pero además de eso, jovencito. Y lo que te quiero decir es lo siguiente. Eso no quiere decir que porque sea joven... No, 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 pero... Oye, ¿qué es lo que te quiero decir? Un vehículo de esa magnitud, cargado con esa magnitud de esa carga, de ese medio, a esa velocidad no hay freno que los retenga. No, no, no. ¿Tú sabes por qué? Porque aparte de la velocidad del camión, la carga del camión ejerce una fuerza que es contraria a los frenos. Pero mire, déjeme yo decirle, don Percio, lo siguiente. Miren, ese camión no se iba a detener... Miren, miren, vamos a verlo. Ahí están las imágenes. Para que ustedes vean... Miren, miren, miren. Una velocidad... Pero hay otro video donde se nota y se ve que fue el que yo te mandé anoche, Loaiza. Donde se ve a la velocidad, porque ahí es el estruendo, ya el choque mortal, el impacto que provocó 10 muertos, 19 heridos. Y con eso, el lutando a decenas de familias y además el caos total en la zona. Y cambió el día, cambió el día. Vamos a darle la bienvenida a Laura Castellanos. Buenos días, hola. ¿Cómo están? Y ese es... Contra toda norma. Miren, miren, ahí ese es la... Miren, miren, miren cómo viene esa patana. Miren, miren, miren. Pero es imposible. ¿Y cómo se iba a detener? Si esa patana... No choca contra ese camión, contra esa guagua. Y después choca y se detiene con el impacto de esas paredes que están ahí. Los muertos hubiesen sido mayores porque todos esos vehículos, motoristas y todo el que estuviera en el camino, se los llevaba como si fueran chichihuas. Es que no se detiene. No hay forma, miren, miren. No hay forma. No hay forma. Ese autobús va y cae en una laguna. Entonces, él le cae encima. Él le cae encima. Y encima de eso, las fundas de cemento, encima de todo. Por ahí salieron, sacaron a dos personas, entre ellos menores, donde fueron sobrevivientes de esa tragedia. Y miren, yo creo que las autoridades tienen que tomar mayor atención, la DGC, tomar mayor atención a cómo se está manejando el tránsito. Eso, sin siquiera llega a diciembre. Estamos apenas a un día. Pero es que te voy a decir una cosa, eso no es diciembre, esa es la norma. Esa es la norma. Esa es la norma. Miren, miren, miren esa velocidad. Y por eso, insisto, el chofer, la primera falta es que él viene por el carril que no debe venir. Dice, por transitar en el carril derecho a una velocidad de por lo menos 50 kilómetros por hora, pero en carretera, en quitasueños, ya eso es una... Y segundo, oiga lo que te voy a decir, miren lo que es el orden, la necesidad del orden. Mira dónde el autobús está recogiendo a una pasajera, en una autopista de cierta velocidad, ¿verdad? Esa es la 6 de noviembre, ¿verdad? No, esa es la carretera Sánchez. Sí, es por abajo. Es la otra. Es que por ahí, incluso, quitasueños, ya eso ahí es todo un sector. Por ahí se llega la 6 de noviembre, pero saliendo. Es un poblado. Pero lo que te quiero decir, el autobús está recogiendo esa pasajera con una parte arriba y con otra parte ocupando el espacio de ese carril. Porque no somos capaces de obligar a los choferes a entrar. Pero mire, el patanista, cuando se vio ya que no podía frenar bajo ninguna circunstancia, lo que hizo fue doblar hacia la derecha, embestir el minibus y tratar de que con esas paredes que están ahí, miren, se ve casa y se ve cosas, por lo menos detenerse ahí. Es que con esa velocidad. Porque de la otra manera se iba a producir por lo menos 50 muertos ahí. Insisto en eso. Yo no creo que sea tan noble el ejercicio de ese chofer. No, es que no es nobleza. Es que sencillamente andaba fuera de control. Fuera de control. Fuera de control. No creo que tuviera chance a esa velocidad que iba, de ni siquiera... No se detenía en ningún sitio. Ni siquiera de calcular cómo iba a ser menos daño. Ni la capacidad ni siquiera de detenerse. Esos frenos a esa velocidad. No lo detiene nadie. A ese un camión cargado. Pero no es la velocidad, es la carga. Porque la carga multiplica la velocidad. El poder de la fuerza de la carga. Esa carga va empujándose adelante. Y si tú vas frenando y la carga te va haciendo una fuerza contraria a la capacidad que el freno tiene de tu tenero. Es un manejo temerario. Sin duda. Y yo te digo que aquí estas implicaciones están para los conductores, pero están para los dueños de estas empresas también. Porque la verdad es que, fíjate, todas las tragedias que hemos tenido en tan corto tiempo, con gente muy joven manejando estos autobuses, evidentemente sin ninguna orientación adecuada para saber cómo se van a comportar. La tragedia de Ato Mayor que ha quedado ahí también. Yo no sé si el individuo está preso o está en libertad. Es decir que ahorita... De los estudiantes, el individuo por un excedente de tránsito ahorita está fuera. Es que aquí el tema del tránsito, y tenemos muchísimo tiempo insistiendo sobre ese tema aquí. El tema del tránsito está fuera de control desde hace muchísimo tiempo. Y ninguna autoridad parece estar en la disposición de hacer lo que hay que hacer. Porque para empezar, lo que hay que hacer es controlar ese tema de la velocidad, de la velocidad, de los conductores temerarios, de los vehículos que andan en los carriles que no es. Pero ¿quién los para? ¿Ustedes han visto algún, díjese, ponerle una multa a uno de los que hace eso? Porque ese es el día a día. Pero claro. El día a día de las carreteras de este país es eso. La guagua que se para donde no es, la patana que va a una velocidad excesiva y los muertos. Porque hay que recordar que somos el país con más muertes por accidentes de tránsito del mundo. Del mundo. Más que muchos otros países, mucho menos desarrollados. ¿Por qué? Ah, no, porque esos son todos padres de familia. Y aquí la clase política se ha convencido de que eso es intocable. Como los motoristas son intocables. Como los motoristas son intocables. Es que también se están convirtiendo. Se están convirtiendo, no, son un problema terrible. Una pandemia de problemas en las calles, entonces. Porque no es nada más que con la actitud temeraria se pueden matar en cualquier momento. Es que generan otros accidentes también. No, ahora han agregado una solidaridad. Si tú chocas uno, se aparece en medio. ¿O es hambre? Arriba de ti. ¿Cómo es hambre? El día que tú tengas que reaccionar, si tú estás armado, tienes que matar 20. La voz de otro que está de encima. Bueno. Entonces es una situación que hay que ponerle control. Y por eso te digo, si tú no organizas el país, no vas a tener país. Yo no acabo de entender el nivel de negligencia y la falta de disposición de señores imponer cierto orden en el tránsito. Cierto orden. Pero no es cierto orden. Es poner orden. Pero empecemos con cierto orden. Porque es que empecemos por lo más grave, empecemos por lo más grave, empecemos por esto, que es lo que nos trae 10 muertos de repente. Yo entiendo tu actitud, pero lo que te quiero decir es que la organización nunca funciona a media. Ojalá pudiéramos lograr un orden completo. Pero es que no hay ni siquiera la intención. Ni siquiera la intención. Párense en cualquier esquina de esta ciudad. Y ahí usted lo que va a ver es una colección de infracciones de tránsito y una impunidad total y absoluta. Y una autoridad de que si... A lo mejor si el policía te ve hablando por un celular, entonces te para. Depende. Sí, depende. Porque tampoco es que paran en todo el mundo. Te para. Entonces te para, entonces le dice que tú te violas. Pero el motorista se va en rojo, entonces él entiende que no hay nada que hacer. No, ni el motorista que se va en rojo, ni el guaguero que anda a velocidad, ni el que se lleva la luz roja, ni el que se para a recoger los pasajeros donde no es. Esos no. Esos son padres de familia. Pero mira tú en la zona este del país, la zona turística del país, todas las tragedias que se nos presentan, de choferes, autobuses y todo el lío. Entonces hay muchísimos turistas que vienen a buscar la vida aquí, entonces tú dices, ¿qué es eso? Entonces el país haciendo un esfuerzo contra gente para el país y tú no le garantizas seguridad. E insistimos en que el tránsito no es parte de la seguridad ciudadana porque no se considera como tal. Pero ahí es que perdemos más vida. Y tú nos ves más empeñados en los robos de atracos y las cosas, pero los atracadores no matan tanta gente como los choferes. No. Pero la prioridad son los atracadores. Sí, son prioridad. Sí, bueno, prioridad porque de eso es que nos ocupamos, ¿verdad? Incluyendo el presidente que va todos los lunes, todos los lunes que va, martes, jueves, a la policía. Es decir, no, hombre, y con carreteras buenas porque no podemos decir que las carreteras no están buenas porque se ve ahí. ¿Verdad? Y el país está entre posiciones 5 o 6 de América, de buena infraestructura vial. Y tenemos un parque vehicular porque ¿cuánto cuesta esa patana? Una máquina que cuesta millones de pesos. Pero se la ponemos a un tipo que ignora cómo se debe conducir e ignora posiblemente el efecto de la carga que él lleva y la velocidad a la que él va. Es que debe de haber... Porque entonces fíjate que es el país más maravilloso. Lo que no sabe leer y escribir, le damos licencia para manejar patanas. Sí, así es. Y con eso se gana la vida. Y le enseñamos que hay una impunidad total y absoluta. Claro. Porque, señores, el tema de la velocidad y el tema de las infracciones de tránsito y el irrespeto colectivo que aquí hay por la forma de circular en las vías públicas, está totalmente fuera de control. Totalmente fuera de control. Ayer terminaron los brigadistas, estaban sacando personas y ya terminaron su labor. Y terminaron su labor, se recogieron la patana, los autobuses... Bueno, no, no, ayer ríe que creo que era el chasis, como la base. Sí. Porque el rey creo que era totalmente... El chatarra, la chatarra. El chasis con... Con las gomas y la cosa... Exacto. Sí, camiones de obras públicas se llevaron ya y terminaron junto con la DGC, la parte de toda esa chatarra que estaban ahí, abrieron el camino, pero desgraciadamente queda... En medio de la tragedia aparecen todas las autoridades. Queda... En la seguridad preventiva nadie aparece. El sin sabor de esa tragedia que está ahí, que impacta a la sociedad por los 10 muertos y los 19 heridos, más de que nos queda encima, ¿verdad? Ahora, solamente la esperanza de que a partir de ahora se comience a hacer de manera frecuente esos análisis que hay que hacerse, esos chequeos, esa observación y además de a los choferes de patanas, de autobuses, de minibuses, que llevan pasajeros. Hay que hacer un chequeo mental y de salud. Y salud mental también, de ver si están en capacidad de andar en las calles, conduciendo vehículos de esas categorías y llevando personal. Pero es que pueden estar en salud mental y lo que aprenden es que pueden andar impunemente a cualquier velocidad. Mientras no haya autoridad y mientras no se impongan las reglas de tránsito, pueden tener toda la salud mental del mundo y al final lo que les enseña la práctica es que pueden hacer lo que les da la gana en la calle y nadie los para. Entonces, contra eso nadie puede. Contra ese proceso mental de esa garantía de impunidad, nadie puede. Ahí lo único que puede es el orden y el control. Y parece que no estamos en disposición de ponerlo. Gracias. 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 Gracias.